El Consejo de Gobierno autorizó este martes la creación de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, convirtiéndose de este modo en la quinta academia oficial que posee la región. Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno Autonómico, Blanca Fernández. Ayer aprobamos la creación de la quinta academia de Castilla-La Mancha. Se trata de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de la región, que se convierte, como les digo, en la quinta academia tras la creación de la Academia de Gastronomía y Medicina al amparo de la Ley 2 barra 2019 de Academias de Castilla-La Mancha y las existentes de manera histórica, como eran la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y la Real Academia Conquense de Artes y Letras. Lo que hacemos con esta decisión, con la creación de la quinta academia de Castilla-La Mancha, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, es reconocer su valor como instrumento de participación de la sociedad civil y la vida cultural de la región y favorecer y fomentar sus actividades. La consejera indicaba que han empezado el año acometiendo un nuevo impulso en materia de infraestructuras educativas. En la provincia de Guadalajara están en licitación las obras de adecuación funcional de espacios para ciclos formativos de técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos del IES Clara Campoamor, de Junquera de Henares, y la obra de construcción del gimnasio en el IES Campiña Alta de El Casar. Hemos comenzado el año acometiendo un nuevo impulso en materia de infraestructuras educativas, sin prisa pero sin pausa, ya que hemos licitado nada más y nada menos que más de 20 millones de euros para 21 obras en materia de mejora, rehabilitación, ampliación y modernización de centros educativos, porque no nos podemos dormir en los laureles para poder ejecutar el plan de infraestructuras educativas más ambiciosas que hemos tenido en Castilla-La Mancha, el plan que tiene Horizonte 2019-2023, dotado con 198 millones de euros, de los cuales ya hemos ejecutado 125 millones de euros y más de mil infraestructuras educativas o actuaciones de diversa índole, en definitiva, obras de mejora de los centros educativos donde estudian nuestros hijos e hijas. Para 2022 tenemos previsto ejecutar 73 millones de euros en 171 actuaciones de este plan, que es un plan que está vivo y diseñado también para responder a las necesidades que se puedan suscitar. Pues bien, de esos 73 millones de euros, ya en enero vamos a licitar prácticamente un 30% del presupuesto global para todo el año, porque tenemos mucho interés en impulsar la mejora y la modernización de las infraestructuras educativas. A lo largo del año pasado invertimos 92 millones de euros, 125 desde el año 2019, 73 millones previstos para este año. En definitiva, cuando lleguemos a 2023, habremos invertido prácticamente 200 millones de euros en la mejora de nuestros centros escolares y de nuestros institutos. Vamos a un magnífico ritmo. También ha informado sobre la actualidad de la vacunación y los test de antígenos en los centros sociosanitarios. Con el doble de incidencia acumulada en estos momentos y más del doble de casos, Castilla-La Mancha registra un tercio de las UCIs, que hace un año y la mitad de las camas COVID. Por tanto, es verdad que la vacuna está haciendo efecto, está sirviendo de mucho, está siendo nuestra tabla de tranquilidad y de estabilidad y tenemos que seguir en esta estrategia. De manera que en la última semana se han administrado 81.000 dosis en los últimos siete días. 77.000 de ellas han sido de recuerdo, tercera dosis en la mayoría de los casos. Y 24.314 han sido dosis pediátricas, que nos permite tener vacunadas a 75.000 niñas y niños de entre 5 y 11 años, lo que es más de la mitad ya de la población infantil. El 51% nos encontramos seis puntos por encima de la media nacional. Ayer aprobamos en Consejo de Gobierno una subvención en especie para administrar o suministrar, mejor dicho, 65.000 test de antígenos a todos los centros sociosanitarios que atienden a personas mayores, también a servicios, aunque no sean centros, que atienden a personas mayores y también a los centros que atienden a personas con discapacidad para que sea más fácil el diagnóstico y, en cualquier caso, forma parte de la estrategia y del esfuerzo que hacemos permanentemente por proteger especialmente a la población más vulnerable.